Bueno, ¿qué opinás vos de esta convocatoria de Isabela? ¿Cómo lo viste? ¿Qué escuchaste? Prácticamente es lo mismo de siempre. Lo bueno es que siempre esté Bessy y que Bessy esté en condición de... Ay, mi amor, mirá. Por favor. ¿Y esto? Qué barbaridad. Ay, por favor. Vos querías ver el noticiero, pero lo hubiésemos visto en casa. Ay, mi amor. No hacía falta venir hasta acá, mi vida. Pero mi vida, tan de cerca, una mujer hablando de deporte. Disculpenme, estamos en el... En medio de... Ah, vos no te rupiste nunca. Ay, mirá quién habla. Por favor, lo que es la TV pública. ¿Puedo hablar de deporte? Porque escuché a una mujer hablando de deporte. Ay, una mujer hablando de deporte. Pero pelota al sexto, mi amor. Fútbol, te parece, amor. Fútbol era cuando los argentinos mirábamos la tribuna, mi amor. Ahí está. Porque... Ay, mi amor, dividió a mi familia. Ahora mi marido prefiere ver Campaceres Godoy Cru antes de charlar con mi guante. Miraba la tribuna, yo le cebaba mate, mi amor. Por favor, por favor, ¿cómo está la Argentina? No se puede. Todo está poderoso. Mi familia también la dividió. Con el tema... Viene el otro día mi marido Hernán. Aprovecho y te cuento a vos que te veo bastante interesado. Y me dice, Nenu, hay que blanquear. ¿Qué cosa? Le digo, hay que blanquear todo. Llegó el momento de blanquear todo. Sentate acá. Me dice, ¿en serio Hernán? Hay que blanquear todo. Ahora es el momento. Bueno, le digo, Hernán, no sé qué decirte. Lo del profesor de tenis fue una tontería. Yo estaba enojada. ¿Vos no me querías cambiar el auto? No, eso no, vieja estúpida. Blanqueo de capitales. Hace dos días que no lo veo. Se fue. Por favor, ¿cómo estamos, Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo lo que no puedo decir es que hacen ustedes acá. Empecemos desde el principio. Bueno, recuperando un poco lo que es nuestro, mi amor. ¿Por qué llegan a este estudio desde Córdoba, se meten? ¿No era de todos? ¿No es de todos esto? Pues se llenan la boca diciendo que era de todos. Esta silla es mía también. Entramos por Tagle, vine en Aerolíneas Argentinas. Un horror, un horror. ¿Por qué? Mirá. ¿Ay, qué es eso? El catering. No te lo puedo. Sí, mi amor, lo manejan ellos ahora. Y la azafata te viene bajando línea todo el viaje. ¿Cómo es eso? Y se para en la punta del avión y te dice, este avión cuenta con dos salidas de emergencia en la puerta de adelante y dos salidas en la puerta de adelante y te baja línea, te baja línea, te baja línea, te dice, sí, mi vida. Entonces es cierto lo que cuenta mi amiga María Pía. ¿Qué contó, mi amor? Ay, que viajó también y cuando subió el comandante le dijo, sepan que en esta aerolínea para un pasajero no hay nada mejor que otro pasajero. Sí, es verdad. En caso de turbulencia, tómese las manos y canten la marcha. Pero eso es cierto. No creo que pase eso. Me parece que están diciendo, yo no creo que pase eso en Aerolíneas Argentinas. La verdad, me parece. Pero mi amor, antes en caso de despresurización te cayó una máscara de oxígeno, ahora te cae un tetrabric de tinto, mi amor, no sabes lo que es. No, 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 están diciendo, no, no, están diciendo barbaco. No, todo cambió. Yo me vine en taxi. Yo me acuerdo en otra época viajar en taxi era tan lindo. Ay, un placer. En los 90, una tenía una charla tan entretenida con el taxista. Sí, mi amor. Pero es que la del taxista en los 90 era abogado, ingeniero, sociólogo, ¿no? Hoy el abogado te trabaja de abogado. El sociólogo trabaja de sociólogo. ¿Puedes creer donde un país donde un sociólogo trabaja de sociólogo en vez de vender saumelios en un parque? A vos se parece. No es serio. Y con el taxista no se puede hablar de nada, mi amor. Ay, por favor. Pero no te molestamos. Sigan con su trabajo. Nosotros los queríamos ver de cerca. Sigan, sí, no hay problema. Queríamos ver al presentador de noticias de cerca, mi amor. Vilma y Nancy con nosotros. Impresionante. Hay que seguir. Yo no sé cómo seguir después de esto, pero vamos a seguir. Están con nosotros. Estamos muy contentos de que esto sea así, por supuesto. Nosotros vamos a seguir. Si les parece, vamos a seguir con el programa. Pero, por favor, hagan. Porque tenemos estrenos de cine, por ejemplo. Si ustedes van al cine, les molesta ir al cine. El cine nacional, lo que han hecho, mi amor. Por favor. Es importante. Le indican el cine nacional. Pero, por favor, el cine era otra cosa. Cañuto, Cañete, Conscripto del 7. Otra cosa. El pueblo no tiene comisario con Luis Andrés. Esa era en película. ¿Pero qué prefiere ver la pantalla? Pero las películas que están... Ay, mi amor. Las películas que están pasando. Por favor. Tres horas y media. El plano secuencia, mi amor. Por favor. No, escúchame. Me parece que usted está estigmatizando lo que es el cine nacional. Cuando lo que tenemos que hacer es apoyarlo. Que los actores argentinos tengan trabajo. Bueno, sí. ¿Qué actores, mi amor? Porque últimamente los actores están todos... Él, por ejemplo, él actuó. Mirá. Ah, no. ¿Él actuó? Sí, hace poquito. Ah. Ah. Cerremos todo, chicos. Se están quedando con todo, ¿eh? Por favor. Ah, no, 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 no. Sin escala, ¿eh? Pablo, no tenés cara, mi amor. Por favor. Tú haces película presentando aquí. Pablo, deja de chorear, mi vida. Por favor. Por favor. Escúchame. Es la posibilidad... Se viene la película, se viene la novela de varones, ¿cierto? Que se viene la novela de varones. No va a ser la novela de varones. Para la tercera edad, ¿cierto? No. 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 No, no repliquen cosas que no son verdaderas. Es el programa de la arcana que tiene en el 678, mi amor. Por favor, por favor, por favor, seamos serios en el análisis. Vamos a ver las recomendaciones del cine de Gabriela Radice. Por favor. Bueno, los recomendados, entonces, de Gabriela Radice. Está muy bien esta película, los posibles, no mire que no. Por favor, mi amor. Nunca un tiro, nunca una bomba, entonces. Nunca nada, ¿no? Acá no aparece un Bruce Willis, no aparece... Pero hay danza. Hay danza sin pala. Andá ve la voz a la película, nene, por favor. Bueno, eso suena... Tu nietos fue al cine el otro día, me contaba. Estaba en una película, porque, claro, los otros días me lo dejan al más chiquito en casa, y le digo, ¿qué estás mirando? Paca, paca. Le pegué un cachetazo, lo saqué limpio, fue a parar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué le dije? Sí, mi amor, porque le dije, en mi casa comunistas no. Bien. En mi casa comunistas no, le lavé la boca con jabón, y al otro, pero cómo vienen los nenes kirchneristas hoy, mi amor. Por favor, por favor, viven en un hogar kirchnerista, y me lo dejan en casa de nuevo, y me dice, abuela, fui al cine para no mirar paca, paca, como me enseñaste vos. Qué bien, y todos los actores eran iguales a vos. Ay, la actriz era parecida a mí, le digo, no, todos los actores... Una de Glenn Close. No, mi amor, todos los actores eran parecidos a vos, me dice. Y le digo, ¿qué fuiste a ver? El planeta de los cines. Es que la tienen con el gorila. Yo soy gorila en el horóscopo chino, gorila de fuego, y a mucha honra. Yo también, yo soy gorila de agua. Y se viene un buen año para el gorila. Ay, buenísimo. Bueno, no sé, lo están persiguiendo mucho, mucho, este chico de Narváez, que quiere ir para adelante con el país, y no lo dejan, no lo dejan. Mirá, Mauri, que quiere hacer de esta ciudad una Venecia para que venga todo el turismo. Tampoco lo dejan. Qué bar, no dejan crecer nada, ¿eh? No dejan crecer. Por favor, respira. De verdad, vencés. Tenemos que... Bueno, continúen. ¿Esto es de todos? Continúen. ¿De todos? ¿De todos qué? ¿Libre expresión? ¿Libre expresión? Ay, ahora... Ah, bueno, yo quiero ver cuando volvamos. Ah, Sandra Russo, el parripollo que se va a tener que poner. Ya vas a ver. Ya vas a ver cuando... Ay, vos lo vas a ver porque sos chico, ¿eh? Vamos a un corte, por favor, ya volvemos.